Sepulcro Civil, me encanta. Y escuchen la versión... la versión bajonarda que armó Pablito. Sepultado en el suelo, explotado y silenciado, frente al río poluido que evidencia el sistema acabado. Basta, nada hay que ocultar. Muerto estoy aquí, tras el porvenir. Demorados contra el paredón, controlados por el represor, sometidos al circo de la tonta identidad, para esconder el basurero nuclear. Basta, nada hay que ocultar. Muerto estoy aquí, tras el porvenir. Sin futuro, sin piedad, sin conciencia fraternal, han mutado la raíz, aniquilando el país. Tu país, mi país. Conformada y aburrida, es la enferma soledad, la sociedad latina, que usa las reglas de la creencia oficial, para esconder su hipocresía. Basta, ya no puedo ver tanta mierda en torno a mí. Muerta estoy aquí, muerta estoy aquí. Oh, sin futuro, sin piedad, sin conciencia fraternal, me ha adelantado la raíz, aniquilando el país. Tu país, mi país. Grande, dale, vamos a hacer un temardo de Malón, que es bajo el dominio danzante. Tiene una letra buenísima y un poder. Y Pablito la versionó otra onda. Así que vamos, Guajira. Se cierra mi garganta, por evitar la amargura, el disfraz de buen guiador, trataré de sacarte. Elegancia de ambición, te proclaman doctor. En el reino sudaca, te consideran inmenso. La diferencia está en el poder. La inteligencia en la impunidad. Lo que arruinas no importa, ni la esperanza viviente. El discurso es diariamente salud y buena enseñanza. Bajo el dominio danzante, gime el pueblo hambriento. Hartos de quemarse, y del infierno presente. La diferencia está en el poder. La inteligencia en la impunidad. . Despierta, no duermas patria mía. Despierta, derriba las fronteras. Cómo defender el gran ideal en la huelga miserable de la vida Gracias por ver el video